Estos días, además de trabajar en todos estos proyectos colaborativos, aquí en Campus Party se ha debatido. Todos habéis tenido la oportunidad de reuniros y debatir buscando o intentando buscar soluciones para combatir la brecha digital, para reducir esta brecha. Hola, Ofrae Luna es la persona que se ha encargado de liderar este proyecto y nos va a resumir algunas de esas conclusiones. Un aplauso para Ofrae Luna, que no sé dónde está. Vale, toda esta jornada de la Campus Party ha estado centrada en el tema de la interacción de muchas personas a favor de la inclusión. Para eso, desde la Campus hemos hecho tres acciones. Una de ellas tuvo que ver con la capacitación para docentes y para estudiantes de diferentes colegios en aras de sensibilizarlos hacia el tema de las tecnologías digitales, que fue una labor que fue supervisada con el cuidado extremo y gentil de Carlos Manuel Esteves, porque también esto fue un trabajo en equipo bastante grande. Y la segunda parte tuvo que ver con poner a dialogar a los campuseros alrededor de cómo superar la brecha digital, qué proyectos específicos existían y qué ideas e iniciativas había hacia el futuro. Y esta segunda parte tuvo también una metodología muy particular, porque era un proceso de construcción horizontal de conocimiento, muy en el espíritu de lo que nos convoca en la Campus. La gente venía y dialogaban unos con otros y de pronto ustedes pudieron ver que la cafetería, en lugar de alimentación, pues no solamente tenía el alimento físico, sino el intelectual producto de estas conclusiones. Fuimos colocando como carteleras alrededor de estos temas que nos convocaban. La idea de esto es que al final vamos a salir con un documento que le entregaremos a los jefes de Estado, que es un documento único en la medida en que habla de las intenciones, las voluntades, las ideas, los proyectos y los quehaceres de los habitantes de la red, de las personas que están colocadas acá con sensibilidades muy particulares alrededor de quienes todavía no están aquí. Y digamos que congregamos, bueno este video va a tener un sitio web y además va a tener un conjunto de videos al final de los cuales les voy a mostrar unos tres, pero nuestra metodología era bastante particular. Tenemos un sitio web que no sé si lo podemos navegar en este momento, pero creamos... Ah, ok, vale, vale. Hay un sitio web en este momento que es como esta pizarra que colocamos en papel, pero es una pizarra digital, donde seguimos colocando pues post-its o adhesivos. Mi nombre es José Lías y soy la... ¿Perdón? Ah, ok, vale. Y el asunto es que la idea es que allí vamos a continuar la discusión. Pero quisiera como adelantarles tres ideas fuerza que han sido bastante importantes. La primera complementa la idea de que Internet no es una red de computadores, sino que es una red de gente. Y es el hecho de que la inclusión debe estar no con la tecnología como objetivo, sino con la tecnología como medio. Es una idea que se ha repetido bastante en estos diálogos y tiene que ver con la tecnología al servicio de la cultura. La segunda idea fuerza que quisiera como rescatar muy brevemente es que la inclusión es un proceso dialógico y de doble vía. En el cual, a pesar del papel importante que tienen los estados, no solamente se trata de que los estados trabajen, sino también que las comunidades trabajen. Y que en términos de la inclusión no solamente se revise lo que los que están ya colocados adentro le están dando a los que están por fuera, sino también aquello que podemos aprender de los que están por fuera. Un carácter que valide y que promueva el diálogo. Y la tercera idea fuerza que quisiera compartir para terminar antes de mostrarles los videos, que son el testimonio genuino de la gente, bueno de algunos de ellos porque realmente son muchos, que nos ha ayudado a construir esto. Es una idea alrededor de una sensibilización sobre las necesidades. Y es el hecho de que hay múltiples posibilidades de inclusión. Y que en esa mirada diversa, Internet es una posibilidad, pero otras atraviesan tecnologías como los celulares, o como por ejemplo las redes sociales, o la creación de contenidos multimediales que pueden ser usados, extendidos y continuados, incluso fuera de línea. Esas son como las tres ideas y los dejo entonces con el video de las personas que nos ayudaron. República Dominicana. Creo que para acabar con la brecha digital en mi país, República Dominicana, hay dos factores que hay que tomar en cuenta, tanto el humano como el tecnológico. Ya que la tecnología es solamente un medio para llegar a un fin. Dos cosas que se me ocurren. La primera sería una plataforma de comercio electrónico para que cualquier persona de baja clase social pueda mercadear y vender sus productos al mundo. De una manera muy fácil. La otra que se me ocurre es un dispositivo similar a la OLPC, la PC de 100 dólares. Pero hacerlo en realidad un móvil, que creo que es la manera más fácil de llegar a todo el mundo hoy día. Ese móvil debe también tener capacidad, qué sé yo, para almacenamiento de datos, para donde no existe internet, o simplemente recepción FM para esos lugares donde simplemente no tenemos redes de comunicación. Mi nombre es Norcesis Centeno y vengo de Nicaragua. Es importante que en nuestros países no únicamente nos enfoquemos en satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, sino que también veamos un desarrollo un poco más integral. También abarcar el aspecto de ciencia, tecnología y las empresas. Esto obviamente no es únicamente una labor de nuestros gobiernos. También nosotros como ciudadanos tenemos un deber de ayudar al desarrollo de nuestros países. Entonces es importante que nosotros desde las oportunidades, desde nuestros conocimientos, desde las facilidades que tenemos, podamos ayudar a hacer que esa brecha digital sea cada vez menor en cada uno de nuestros países y articular los esfuerzos tanto de los ciudadanos comunes como los que hay en los gobiernos. El poder tener acceso a la tecnología ayuda a que nosotros tengamos otras competencias. Nuestros países latinoamericanos se caracterizan por tener un enfoque hacia lo que es la agricultura, pero nosotros podemos ir más allá de eso. La inclusión digital permite a los niños y al ciudadano común tener un pensamiento que vaya mucho más allá de la agricultura. Permite tener el deseo de superación, el deseo de conocer y hacer más por su país. Israel Kik y Hugo Boulouche somos de Guatemala. Impulsamos bibliotecas comunitarias modernas y abiertas. Son espacios en donde la comunidad puede acceder a uso de tecnología para informarse, para descubrir nuevos conocimientos y todo esto para mejorar sus condiciones de vida. Estamos seguros que la tecnología es una herramienta para la inclusión digital, porque de esa manera nuestras comunidades pueden preservar, registrar y sobre todo promover la cultura, identidad y todos los principios mayas de Guatemala. Estamos conscientes de que con eso podemos nosotros contribuir a reducir la brecha digital. Gracias. Bueno, una última cosa para terminar es que también consideramos importante, hoy se vio bastante, de hecho ya se está explicitando, el hecho de que haya una construcción transversal de saberes entre la gente de la campus, que la gente de robótica se hable con las demás áreas, está pasando pero hay que empezar a potenciarlo muchísimo más como ya empezó a ocurrir en esta campus. Gracias por estar acá. Gracias. 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 Gracias.